Adiós, mi amorcillo, te dejo ya en paz Pues con tus engaños me vas a matar Tus falsas creencias no quieres dejar Yo ya me despido, este fiel mendigo no regresará Yo sé que mañana te vas a acordar De aquel que te quiso dar felicidad Y por su pobreza no pudo llegar A darte la dicha, la dicha soñada de un humilde hogar Qué grande es el mundo, no más, pa' mí no más Qué largo es el camino, quisiera regresar Pero sin ti amorcillo ya no me queda nada De aquellas madrugadas Cuando yo te volví a abrazar Yo sé que mañana Te vas a acordar De aquel que te quiso dar felicidad Y por su pobreza no pudo llegar A darte la dicha, la dicha soñada de un humilde hogar Qué grande es el mundo, no más, pa' mí no más Qué largo es el camino, quisiera regresar Pero sin ti amorcillo ya no me queda nada De aquellas madrugadas Cuando yo te volví a abrazar Ya me voy Ya me voy Vida mía Ahora sí Creo que no Volveré Y nada más Volveré ante tus ojos Y tus recuerdos Yo me llevaré Y a la luz De este día Se termina Y en tinieblas Yo quedo sin ti Qué dolor Qué dolor Qué dolor Que me mata Pero en fin Ya contigo perdí Si el destino llegara a juntarnos Y ponernos de frente a los dos Hazte cuenta No nos conocimos Que bendiga tu camino Dios Ya la luz De este día Se termina Y en tinieblas Y en tinieblas Yo quedo Y en tinieblas Yo quedo sin ti Que el destino No volviera a juntarnos Y ponernos de frente a los dos Hazte cuenta No nos conocimos Que bendiga tu camino Dios Y en tinieblas Sabor a la chanilla Sabor a la chanilla Esta es mi tierra, mi tierra linda donde nací Primera vez que la luz del día ahí la vi Por lo que era dichoso tanto yo con amor De que mi tierra al divino astro ella capturó Sus algodones y sus trigales no olvido yo Y que al cuereño se le da la mano de corazón Frontera, 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 frontera linda Frontera, frontera, frontera mía Frontera, frontera, frontera linda Frontera, frontera, frontera mía ¡Eh, je, je, je! ¡Está ahora me hiciste allí! ¡Bailamos! Estas playas en San Felipe que bella son Que bella son Y en la laguna de la salada me baño yo Me baño yo Las mujeres en Mexicali que he visto yo Que he visto yo Tienen el alma como las motas del algodón El algodón Con mis amigos y mis paisanos que diera yo Que diera yo Toda mi vida y esto lo digo de corazón Frontera, 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 frontera linda Frontera, frontera, frontera mía Frontera, 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 frontera linda Frontera, frontera, frontera mía ¡Eh, je, je, je! ¡Eh, je, je, je! Dios te bendiga amor Dios te bendiga por el resto de tu vida Que tengas dicha Aunque yo sufra tanto, tanto tu partida Un día llegaste a mí radiante de alegría y me brindaste todo lo que tú traías. Hoy que te vas en busca de aventuras, o algún amor se te entregó y te dio ternura, yo no te guardo rencor, pues al contrario, te doy las gracias por aquel dichoso día. ¡Gracias! 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 Hoy que te vas en busca de aventuras, o algún amor se te entregó y te dio ternura, Si te dio ternura, yo no te guardo rencor, pues al contrario, te doy las gracias por aquel dichoso día. Lo que quisiera es que te lleves en tu mente, que si una pena te causara algún dolor, que allí estará el amigo que tenías, allí estará en aquel mismo ritmo. Trescientos treinta y cuatro días, el año estuve esperando, a que llegara esta noche que tanto, tanto había soñado, para darte la alegría y yo quedar satisfecho, de amanecer en tus brazos con nuestros hijos muy, muy contentos. Esa Navidad, yo te voy a dar, aquello que cada día tú me pedías, te vengo a entregar. Esa Navidad, yo te voy a dar, aquello que cada día tú me pedías, te vengo a entregar. Trescientos sesenta y cuatro días, el año estuve esperando, a que llegara esta noche que tanto, tanto había soñado, para darte la alegría y yo quedar satisfecho, de amanecer en tus brazos con nuestros hijos muy, muy contentos. Esa Navidad, yo te voy a dar, aquello que cada día tú me pedías, te vengo a entregar. Esa Navidad, yo te voy a dar, aquello que cada día tú me pedías, te vengo a entregar. Esa Navidad, yo te voy a dar, aquello que cada día tú me pedías, te vengo a entregar. Esa Navidad, yo te voy a dar, aquello que cada día tú me pedías, te vengo a entregar. Esa Navidad, yo te voy a dar, aquello que cada día tú me pedías, te vengo a entregar. Ay, morena de mi vida, morenita de mi amor, es tu piel encantadora, que me hace sentir pasión, tu carita tan bonita me hace pedir perdón, quise jugar contigo y juguete tuyo soy. Pensé que me querías, al paso de aquel mes, y al paso de aquel mes, de ti me enamoré. Pensé que serías mía, al paso de otro mes, pasaron doce meses, yo contigo me quedé. Ay, hija mía. Puro Jalisco. 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 Que estaban abrazados juntito a aquel rosal Que tu cara bonita también acariciaba Mientras yo tan solito deseaba irte a buscar Que horas mas amargas me paso yo en la vida Llorando de tristeza porque tu ya no estas Esta gente me aconseja que ya deje de esperarte A mi nada me importa prefiero de este mundo mi vida terminar Amor mío A mi nada me importa prefiero de este mundo mi vida terminar Que horas mas amargas me paso yo en la vida Llorando de tristeza porque tu ya no estas La gente me aconseja que ya deje de esperarte Y a mi nada me importa prefiero de este mundo mi vida terminar Y a mi nada me importa prefiero de este mundo mi vida terminar Aquel que sufrió mil vergüenzas aquel que cargó con sus penas ya no esta mas Ya no esta mas el hombre mas triste del mundo aquel que con el mil vergüenza siempre llevo Ahora se le ve sonriendo por ayer se va previniendo para vivir Amar la vida, amar la dicha, amar las cosas que Dios nos dio Amar la gente, amar las rosas, amar los cantos de mi señor Amar la gente, amar las rosas, amar las rosas, amar las rosas, amar las rosas Amar la gente, amar las rosas, amar las rosas, amar las rosas, amar las rosas Aquel que sufrió mil vergüenzas aquel que cargó con sus penas ya no esta mas Ya no esta mas el hombre mas triste del mundo aquel que con el mil tristezas siempre llevo Ahora se le ve sonriendo por ayer se va previniendo para vivir Amar la vida, amar la dicha, amar las cosas que Dios nos dio Amar la gente, amar las rosas, amar los cantos de mi señor Amar la vida, amar la dicha, amar las cosas que Dios nos dio Amar la gente, amar las rosas, amar los cantos de mi señor Ama la vida, ama la dicha, ama las cosas que le doy no, 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 no. La luna y las estrellas, son testigos de mi amor, un amor que ya no muere, porque en mi quedo el dolor, yo solito me consuelo, platicando con el mar, preguntándole a la luna, si las estrellas habrán. Si lo saben y contestan, lo he notado en su brillar, porque ellas están tristes y se empiezan a opacar. Música Ojalá que nunca sufras, lo que yo he sufrido ya. Si de mí ya te olvidaste, no volvés para allá, que la luna y las estrellas, tu traición reprochará. Ella sabe y contesta, lo he notado en su brillar, al igual que yo están tristes y se vuelven a opacar. Música 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 Ella me dijo toma esta carta, y a su lenguaje yo comprendí, pues un castigo ya he recibido, por mi pecado, por mi pecado nunca volví, yo la perdono sinceramente, pues con su muerte ella pagó, y ahí en su tumba solo se escucha, solo un murmullo te quiero yo, solo un murmullo y ella murió, solo un murmullo y ella murió, solo un murmullo y ella murió, solo un murmullo y ella murió.